El Parque Salazar de Miraflores Señor Dominic Williams, jefe de misión adjunto de la Embajada Británica en Lima y embajador en funciones del Reino Unido en representación del excelentísimo señor embajador Anwar Chodri quien se encuentra fuera del país Estamos por develar una estatua que tiene un significado especial y quiero en primer término agradecer a la Embajada Británica en Lima por donar esta hermosa escultura Miraflores A partir de hoy, cada vez que un niño venga a jugar aquí al Parque Salazar podrá apreciar al simpático oso Paddington Pero su presencia no es solo relevante para los niños La presencia del oso Paddington representa más que un tierno personaje de cuentos infantiles La historia de Paddington es también la historia de muchos migrantes que deben de abandonar su casa, su familia y a su país para buscar probablemente un futuro mejor Como sabemos en la historia de Michael Bond Paddington es un oso huérfano que era cuidado por su tía Lucy en la selva del Perú Cuando la tía Lucy ya no puede seguirlo teniendo y cuidándolo por cuestiones de edad y otros temas decide que Paddington pueda tener un mejor futuro en el Reino Unido Así, viajando como polizón sin visa y sin un futuro certero Paddington enrumba hacia Inglaterra La incertidumbre comienza a envolverlo y ese oso en ese viaje tiene mucha tristeza de dejar a su tía y dejar a su hogar Pero son esos sentimientos, sentimientos que muchas veces embargan a miles de migrantes cuando dejan su territorio aquí en el Perú Afortunadamente al llegar Paddington conoce a una simpática y bondadosa pareja británica la cual lo adopta como parte de su familia A partir de ese momento podemos ver a Paddington integrándose a la sociedad británica Por ejemplo, yendo al cambio de guardia o teniendo algunas otras actividades participando como en un concurso de jardinería pero siempre manteniendo presente sus raíces de índole peruana Le escribe cartas a su tía Lucy dibujando siempre el mapa del Perú y también haciendo cosas en los pisos con el jabón recordando su patria y aferrándose a su característico sombrero el cual le regaló un tío cuando todavía vivía en el Perú Aquí nuevamente la historia de Paddington es la historia de la migración es la historia de la adaptación a una nueva cultura es la historia de la gratitud por las oportunidades que se le brindan pero es también la historia de la nostalgia y también el recuerdo la manifestación de una doble identidad la que se genera en el país que lo acoge a uno y que se mantiene en el corazón por el país que lo vio nacer Por ello, la historia de Paddington le habla no solo a los niños sino también estará en los corazones de las personas mayores agradezco nuevamente a la embajada británica aquí en Lima por habernos brindado a todos la posibilidad de tener esta alegría de tener a Paddington no solo en nuestro corazón sino en esta hermosa ciudad que todos llevamos en el corazón muchas gracias Distinguido alcalde de la Municipalidad de Miraflores Distinguidos invitados, los scouts y todos los niños aquí presentes damas y caballeros aquí estoy, todo un polizón de las partes más oscuras de Londres aquí estoy para develar una estatua donde Paddington Bear sale muy guapo las similitudes entre nosotros no solo tienen que ver con nuestros estados como turistas ambos usamos grandes sombreros y los dos de manera inocente nos metemos en problemas y ambos llevamos grandes maletas cuando viajamos aunque mis maletas siempre están llenas de ropa y no de sándwiches hechos de mermelada estoy muy contento de que Paddington esté de vuelta en su nativo Perú para poder cumplir con su ambición de convertir al Perú en un país bilingüe en inglés antes del 2021 Ahora, oficialmente, quisiera develar esta estatua que ha sido donada por la Embajada Británica en el Perú en nombre del pueblo británico a la Municipalidad de Miraflores Espero que permanezca como una celebración de la conexión histórica entre nuestros países, nuestros pueblos y nuestra cultura Y antes de terminar, quisiera agradecer nuevamente al maravilloso grupo de scouts que han asistido el día de hoy y el maravilloso trabajo que siempre realizan Muchas gracias a todos por su presencia acá hoy Muchísimas gracias Muchas gracias a todos por su presencia acá hoy Yo tengo una explicación pequeña para los niños que están acá La estatua que tenemos allá es una representación artística del oso vivo y real o verdadero que tenemos al lado de la estatua Esperamos que este sea lo primero de muchas estatuas de Paddington que vamos a tener en el Perú para celebrar la conexión que nosotros tenemos por este personaje muy querido de nuestro país Bueno, esta es una dotación de la Embajada Británica y lo que busca es que haya una manifestación, un mensaje de lo que es la fusión de dos culturas, la cultura peruana y la cultura británica Paddington es un osito cuyo origen está en la selva oscura del Perú y que después de algún tiempo de una infancia un poco difícil termina viajando de manera un poco como un polizonte a Inglaterra y en esta fusión de culturas peruano y británica comienzan a nacer cosas muy importantes, cosas mágicas La idea es que esta escultura simbolice esta relación entre Inglaterra y el Perú y que nazcan cosas también mágicas y que por ejemplo una de las cosas que se ha propuesto en la Embajada Británica es promover la enseñanza del idioma inglés en el Perú y que tengamos un país realmente bilingüe Para nosotros es muy significativo y apenas se develó la escultura automáticamente los niños comenzaron a posicionarse, a tocarlo, a jugar con él Realmente Paddington tiene una magia especial For richer analyzer Realmente Paddington tiene una gran buddy ayudar a ver su repartimentación Y los pintores de Perú ¡Suscríbete!